Cuéntenme, ¿cómo fue la jornada de hoy? Excelente. Hoy ha sido una fiesta totalmente electoral. El día de hoy, salga lo que ustedes están observando. Amor, defensa nuestra constitución, apoyo a nuestra constituyente. Se extendió por una hora más la votación porque continúa llegando a los votantes. ¿Cuál es su manifestación? Sí, bueno, aquí estamos. Como pueden observar, tenemos personas que siguen asistiendo al centro electoral. Personas que vienen corriendo, que se escaparon de su trabajo. Y aquí estamos aprovechando esas horas, esos minutos. Así que bueno, vénganse que aquí van a conseguir las puertas abiertas y esta gente animada con esta fiesta electoral. Cuéntenme, ¿cómo fue la jornada hoy acá en La Pastora, en Lídice? Mira, ¿qué más te puedo decir que esta demostración de amor y de paz que llevamos hoy todo el día? No hay nada mejor que una demostración que tienen estos niños, estas niñas, donde sin miedo han salido a la calle, dando el respaldo a Nicolás Maduro, dando el respaldo a la constitución, dándole el respaldo a la constituyente, donde nosotros decimos sí, nosotros estamos con las misiones, donde nosotros decimos sí va la constituyente. Nosotros, aparte de expresar nuestro más grato sentimiento de amor y de paz con estos niños que tenemos aquí, tenemos unos recreadores, tenemos una lucha día a día que se ve reflejada aquí hoy. Y ahora, las personas que todavía pueden venir a votar, ¿qué le dirías? ¿Cuál es tu mensaje? Que todavía tenemos tiempo, todavía hay chances, que no nos quedemos en las casas, tenemos que defender lo nuestro, tenemos 18 años, pueden ser 19, 20, 30, 40 años, lo importante es salir a votar y defender lo que nosotros tenemos. Más nada, compañero. Bueno, y cuénteme, ¿cómo fue la jornada hoy acá en La Pastora, esta jornada de votación para la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, fue un éxito, fue un éxito, bueno, la gente, hubo movilización, bastante, bastante y bueno, o sea, tenemos ganada por la paz. Bueno, la jornada de hoy en el colegio ha sido excelente, la participación del pueblo, un pueblo que está restriado por el proceso revolucionario, un pueblo que decidió escoger a Nicolás Maduro como presidente, y si el presidente Maduro decide ir a una reelección, el pueblo decide si lo queremos como presidente por unos 5 o 6 años más. Es un pueblo que decide, es un pueblo que está sometido, es un pueblo que decide su destino y el pueblo decidió y con el presidente Chávez y con el presidente Maduro, que es el legado que nos dejó el comandante entero. Y la jornada, ¿cómo fue acá en La Pastora, en Lídice? ¿Tranquila? ¿Cómo fue desde la mañana? La jornada en nuestro sector ha sido relativamente tranquila, porque este es un sector de pan, aquí no tenemos guarimbero, aquí lo que tenemos es gente de pueblo participando, haciendo efectivo su derecho al voto, a una democracia participativa, como usted bien puede ver, puedes hacer un paneo y verás que aquí la gente lo que se respira es alegría, aquí no hay guarimbero, aquí no hay gente muriéndose de hambre, aquí no hay gente decepcionada, aquí no hay gente sino gente de paz, gente alegre. Cuando usted dice no hay guarimbeo, ¿qué significa eso? Porque nos están viendo personas en diferentes partes del mundo. Bueno, el guarimbeo aquí es un estilo que agarraron la gente de la oposición con unos muchachos apátridas a quemar personas, a destruir bienes públicos, a sabotear lo que es la paz de nosotros los venezolanos y a dejarnos secuestrados, porque cuando uno está en su casa por obligación y no puede ejercer el derecho al voto porque otros te lo están impidiendo, eso es un guarimbeo aquí en Venezuela, lo que se llama comúnmente un secuestro. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Viva el mismo, vamos a apoyar a Nicolás como de acá!